Música Grupo Metrópolis, informa Buenas tardes, honrado a la asamblea Señor Presidente, bienvenido nuevamente a Nuevo León Gracias por estar por segunda vez en esta asamblea Gobernador Rodrigo Melina, gracias, gracias por su discurso Gracias por el apoyo A los secretarios, el de Francisco Bajardo, bienvenido a su tierra Que están nuevamente aquí acompañándonos, muchas gracias Secretario Navarrete, bienvenido también aquí a Nuevo León Quisiera saludar también a la alcaldesa de Monterrey Bienvenido a Margarita Los funcionarios de distintos movimientos de gobierno Quisiera hacer resaltar al buen amigo Enrico Ochoa Y al señor Erescuto de Muñoz Que aquí nos acompañan El resto de los miembros del presidio, bienvenidos Gracias por estar aquí A toda la asamblea de Carintra Estimados industriales, amigas y amigos todos Es un honor dirigirme a esta asamblea de industrias de Nuevo León Y contar además con la participación de las máximas autoridades del país Me despido como presidente de Carintra Cargo que acepté con gusto hace apenas dos años Y que ahora dejo después de una intensa y enriquecedora experiencia Ha sido un honor y un orgullo representar a esta institución Y con ello a esta extraordinaria comunidad de empresarios Los industriales de Nuevo León Estar al frente de la Carintra Me ha permitido sensibilizarme de la trascendencia que tiene la unidad Y participación empresarial en la sociedad mexicana Por esa razón invito a todos ustedes Amigos industriales A que refrenden su compromiso E incrementen sus acciones de participación gremial Además creo Con humildad Pero sin temor a equivocarme Que el resto de México Espera este liderazgo de nosotros Los empresarios de Nuevo León Termino mi gestión Espero haber sabido representar Digna y suficientemente Los intereses de la Cámara Sus agremiados Nuestro Estado Y nuestro país Señor presidente Asumí esta responsabilidad Justo en la etapa Donde está impulsada Las mayores reformas De la historia de México En los últimos 50 años La construcción de consensos políticos A sus objetivos comunes de la nación Ha sido el mayor reto Pero también El mayor acierto De la política pública nacional De su administración Cuando asumí la presidencia de Carintra Comenté la necesidad De importancia De mantener un diálogo abierto Y constructivo Entre los sectores público Y privado Diálogo que nos permitiera Encontrar las fórmulas Más efectivas Para alcanzar fines comunes Y de beneficio general Durante mi gestión Interactuamos con todas Las fuerzas públicas del país La presidencia de la república El congreso de la unión Las secretarías de estado Dependencias de gobierno Empresas para estatales Y partidos políticos Llevando en todos los casos La legítima representación De la industria Nuevo León Resalto La apertura Al diálogo Y el compromiso Que todas estas instancias Tuvieron para Con la caída Hago votos Para que el clima De diálogo abierto Y constructivo Permanezca Como la constante De las relaciones Entre los sectores Público Y privado Pues esta Es la mejor mía Para identificar Los problemas De la nación Y diseñar Las estrategias Y acciones Que nos permitan Superarlos Entrando al detalle Me referiré Al tema De los energéticos Primero generamos Propuestas clave Para estructurar Una estrategia Que garantizase El abasto De gas natural Terminando así Las alertas críticas Que tanto afectaron A la industria Del país Posteriormente Participamos En la construcción De una reforma Energética Que promoviese La competencia En los diversos puntos De la cadena Energía Posibilitando Además La participación E integración De las MIPINES En la preveduría De este Estrategico sector Por otra parte Estuvimos también Activos En el desarrollo De otras importantes Reformas Como las que se han Contratado en materia De telecomunicaciones Competencia económica Educación Transporte Ferroviario Entre otras Es fundamental Que la reglamentación E implementación De estas reformas Se haga con la eficiencia De vida Para que se convierta Verdaderamente En una palanca Que impulse El progreso Y el crecimiento Económico Este señor presidente Es un objetivo común Al que nos sumamos Contribuyendo Con nuestra parte Como comunidad Industrial De Nuevo León En el tema Fiscal Nuevamente Pero eligiendo Diálogo Durante los últimos Meses Formamos Conjuntamente Con el SAT Una mesa De trabajo De la que surgieron Interesantes propuestas Orientadas A facilitar La tributación De las micro Y pequeñas Empresas Los logros Concretos De dicha mesa Tienen que ver Con la simplificación Les agradezco A los funcionarios Del SAT El apoyo Que otorgaron A nuestras propuestas Haciendo ya públicos Algunos de los avances Y les pido Que continúen En la mesa De trabajo Para lograr Que otras propuestas Que surgieron Y no pudieron Estar a tiempo Para anunciarse En esta asamblea Puedan concretarse Este mismo año De hecho Surgió la idea De iniciar Una prueba Piloto En Nuevo León Para luego Realizar Los ajustes Necesarios Y llevarlo A nivel nacional Esperemos Que así sea Señor presidente Tenga la certeza De que nuestras propuestas En materia fiscal Tienen el legítimo Propósito De facilitar Y en lo posible Estimular El cumplimiento Tributario De nuestras empresas Más pequeñas En este sentido Le pedimos Que siga proporcionando Ideal Para atender Estas inquietudes Con la firme convicción De que estos Sistemas De cambios Todos Vendremos Ganando No pude Iniciar El cierre De mi mensaje Sin antes Nacionar El tema De la seguridad Reconocemos Los importantes Avances En el estado Y la tendencia Positiva En Nuevo León En este delicado Tema Como CAINTRA Hemos estado Muy cerca De la seguridad Con todas Las autoridades Involucradas Apoyando Y muy Al pendiente De sus estrategias Y acciones De implementación Creemos Que lograr Y mantener Los niveles Adecuados De seguridad Requiere Un compromiso De todos Municipios Estado Y federación Y por supuesto La propia ciudadanía Seguramente CAINTRA Mantendrá Con una alta Prioridad De su agenda Esta presentará El tema A todos Los socios De CAINTRA Les agradezco El compromiso De acompañarnos Durante estos dos años Su participación Sus comentarios Sus críticas Y opiniones Pero principalmente Las acciones Que llevaron a cabo En favor De los proyectos Que impulsamos Fueron determinantes En los logros Que tuvimos De manera especial La cercanía Con las PYMES Me permitió Atestiguar El esfuerzo Y compromiso Que ellas tienen Con sus negocios Así como La contribución Que realizan En la economía Nacional Por esta razón Por este conducto Les manifiesto Mi respeto Y admiración A los integrantes Del Consejo Directivo Les agradezco Haber aceptado La invitación Que les hice A acompañarme En este periodo Los considero Como el mejor Grupo De empresarios Que la Cámara Pudo haber tenido En representación De los industriales En esta etapa De transformación También Reconozco Y agradezco El trabajo Y experiencias De los líderes E integrantes De las condiciones De trabajo Y el liderato De participación De los responsables De las zonas Geográficas Destaco De forma importante La labor De Guillermo Dillon Y su equipo Es un grupo Profesional Dedicado exclusivamente Al beneficio Del sector Industrial Sin duda La fortaleza Financiera Y la oferta De valor Que Caín Trabrinda Es resultado Del trabajo Contunto Entre los industriales Que participan En las actividades De la Cámara Y el equipo Profesional De nuestra organización Mi más Hacer Agradecimiento Y reconocimiento A todos ustedes Todo el equipo Las acciones De representación De Caín Tra Sobrepasan La frontera Estatal Y se desarrollan En el plano Nacional Para esta labor Es relevante El apoyo De nuestra Confederación Con Camino Y los espacios Que tenemos En su mesa Directiva Y en sus Comisiones Del Consejo Y desde luego El apoyo Incondicional Que tenemos De su presidente Manuel Herrera Aquí presente Gracias Manuel Así A su vez También quisiera agradecer De forma muy especial Mi dedicación Existen todavía Les reitero Les reitero Mi agradecimiento Espero haber puesto Mi granito De arena Y contribuido En el labor De favor De la unidad De representación Industrial Y empresarial Y empresarial De Nuevo León Como presidente Del Consejo Directivo De la Cámara Siempre Le tendré Un cariño Especial A Caín Tra Y seguiré Participando Y apoyando Decididamente Esta valiosa Institución Muchas gracias Aplausos